El director general de la Cárder vivió la experiencia por un día de ser cuidador de los animales en el Bioparque Ucumarí. Además, realizó un recorrido por todo el parque en compañía de la gerente. Este fue el escenario para oficializar la firma de un convenio que supera los 700 millones de pesos para apoyar la alimentación y aspectos de salud a la colección de fauna, que con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 no ha tenido ingresos por concepto de entradas debido a la falta de visitantes. La Cárder coordinará por un año la Comisión Conjunta del Páramo Los Nevados, conformada por las autoridades ambientales con injerencia en este ecosistema, quienes avanzaron en su primera reunión en la realización de un convenio interadministrativo por 300 millones de pesos para la realización conjunta del plan de manejo, entre otras importantes acciones. La Cárder inició hoy a través de medios virtuales las Mesas Ambientales Municipales 2020 con los municipios de Santuario y La Virginia. En la jornada se avanzó con el proceso de formulación del perfil ambiental el Plan de Acción Ambiental Local de corto plazo de la Agenda Ambiental Municipal para aportar el cumplimiento de una de las metas del Plan de Gestión Ambiental Regional de Risaralda, PEGAR 2020-2039. El director de la Cárder dio a conocer la inversión de la entidad en estos municipios durante la vigencia 2019.